Estamos en Dallas, Texas, estamos en la ciudad de Dallas, Texas, les vamos a presentar ahorita el tradicional baile de las monas, un baile 100% calentano, estamos en el festival Orgullo Calentano, ahorita van a mirar este baile tradicional biching. Algo muy típico de la Tierra Caliente, algo muy típico de la Tierra Caliente, el baile de las monas. ¡Valta el toro! ¡Valta el toro! ¡Valta el toro! Vamos a recalcar, todas las monas las regaló la señora Rosy Felipe. El barrio de Cicapulco, dejo yo, pongo la banda y pongo las monas. Seguro que sigue. ¡Una pausa, por favor! A ver, señora Arellano, ahora está el pon, Arellano. ¡Valta el ser, Arellano! El señor Pantazar, el papá de la señorita Tavín Pantazar, que nos acompaña, por favor, a bailar al toro. ¡No hay quien baila al toro! ¡No hay quien baila al toro! ¡Valta el 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal!